La Brigada Antidrogas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó un allanamiento en el barrio Cerro deteniendo a cuatro hombres e incautando una pistola con cargador, 23 cartuchos, 14.556 pesos, 166 gramos de sustancia vegetal, 26,96 gramos de sustancia amarillenta, dos balanzas de precisión y dos celulares, entre otros objetos. Puesto a los detenidos ante la justicia, dos fueron dejados en libertad al tiempo que se condenó a JVMR y Michel Burgos por un delito continuado de suministro a título oneroso de drogas a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría el primero y dos años y seis meses el segundo.